¡Suscríbete al canal! 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 Ah, 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 ah. Tiene mucho. ¿Sabes una cosa? I'm going for my home town, Boma, sure? Uh, so, I'll go get some. So, eh, how much? Eh, let me give you ten million. What's that? Oh, ten million, put some stuff for a top. Ok, 15. Fifteen. Fifteen. You know, I am a la de babalaya. Adebayo? Eh, oluwete. Check, ida check, go go. Oh, I'll give you a check. Eh, what's that? I should have a check in the Aco Bank. y se va a tener la etiqueta. No, no voy a ninguna. You ll get it easy. It's easy. No, no es un banco. Oh, está en la charla. Ah, no, no, no. Oh, no, no. Give me a... I deal with Pomo. ¿Quiénes Pomo? No, no. Ah, ¿no? Bío Coota. Ya. I mi dé. Oh, oh, sign. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós. 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 oh masulta i rang and rang and rang telling you i was at the airport is that you should come down with the car oh god shu ångu wa Los cátos. Los cátos. Telephone en 30 horas. En 30 horas. ¿Cómo están haciendo? ¿Qué hacen? Estaban los cátos a las cátas. No, así de aquí. ¡Ah, Dios mío! ¡Beg, güey, bebe! Abute, Abute. Abute, abute. ¿A verdad? ¿Está bien? ¿Abute? ¿Y tú? ¿Está bien? O, barro. Cáol. Hay una cálera. Dos cosas. Cáo, cálera. Cáolers, cálera. Cáolers. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Pero ver el carro? Si, está bien. ¿Qué significa? Be very careful. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? La caráquina. Watch, Peter, Hogwarts, Peter, Hogwarts, what is true? Master, ehh, a perwer. Eh, look here. A perwer, Peter, I never catwalk, Peter. Look here. You want to go to hell. You want to go to hell. If I don't get the car in an hour's time, hell is going to come to the earth. Peter, carwalk, Peter, you all won't sing. ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Me. Oh, ade. Oye. Hey. Uy, ya mamá, place for a ave paus, siya. Oh, na. Adelame, Chayali. Oh, nois, nida, po. Oye, ay, 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 ay. Maka chua suwa yi. Adelame, laf sisa. Ni no, eh, nchida minge yi yinu. Nchida minge yi yinu. Debya uwi yame. Oye, sube, yu sunyansang, na, 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 na. Oye, ya, minou nan, chibi yo. Mi kchi yo. Mi perdi parwa ye huwi. Hey. Aha. Wafi. Onsway, di me guyase. Onsway, nye uwi. Oye. Un, uwi abbe den wnya swaki memwako. La adeya sabi, mi katsa tisiya. Yudu go, di biassi ogo tuk. O sin fanibo, oki. lo que no acuérdate ah 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 ¿Qué es lo que te gusta? ¡Ahí, no te vas a decir tu. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora, me a ver! ¡Letra ver! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh,eh! ¡Oh, no! ¡Ah, ¿eh! ¿Qué está pasando ahí? ¡Eh, eh! ¡Eh, por la! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh, por la! ¡Eh, por la! ¡Va! ¡Eh, por la! ¡Oh, la! ¡Eh, por la! ¡Eh! ¡Va! ¡Ah, de la! ¡Ah! ¡Oh, la! ¡Ah, de la! ¡Ukraine, no hay secreto! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, sorry, oh, sorry, 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 sorry. Guess that they are for God. Oh. Uh-huh. Okay, okay. I'll let my boy bring it to you. Hmm. In about an hour's time. Yeah. They are okay. He's even gone out. Uh-huh. Okay. 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 Thank you. Okay. Bye-bye then. Oh. My soup. Hey, where are you? I'm going to give you money to my friend. Do you know the hairdresser? The one at Carnegie. Hey, get your dog. Bye-bye. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 y 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 se te va a enseñar y te va a enseñar y te va a enseñar. Ok, vamos a enseñar. Vamos a enseñar. Vamos a enseñar a enseñar. La Baja, la Baja, la Baja! Los electores de la Baja, la Baja. La Baja, la Baja, la Baja. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo Para ellos? Si yo les voy a beber de ellos ¿De qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Yes, sir. Thank you very much. El Pramir says he greet you. Thank you very much. El Pramir says he greet me. Thank you very much. Okay. Get to the dusty earth and collect those things there for me. Okay. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Leave this man. When he go, he prays on a short European cup, he go, wah, wah. What do you say? What do you say? He go free. Huh? What do you say? It's so good. Yeah. 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 I'm not okay. I'm not okay. You haven't asked you. That's great. That's great. Whomiyor this car here? Which car? This one. It's my car. This is my car with you were stolen. 3 años atrás dije que voy a una bomba pero antes de acceder a este carro ¡Oh! 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 ¡This es mi carro! ¡Aaah! ¡Look aquí! ¡What did you say! ¡Ah! ¡Hab weeks o que voy a est PP! ¡Como antes de acceder a este carro! ¡This es mi carro! ¡Ah! En el minuto de la policía de la policía, todos los policías, I feel like this. Everybody knows! Look I'm confused! Make a call making it! What are you saying? Hey look here, your car! No 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 no. I can't believe this! Do you know? Do you sort of deal with arm rubbers or something? No my friends thats an extreme! Look I bought it from African American mortals! i want somebody from my garage for some boys they're there the roadside and they find me so i'm no 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 please then get back get back to your customers this is my own car it's my own car go back to your customers uh-huh hello what is that chief chief inspector uh-huh yes this baba logo i don't see my car yes i have found my car which was stolen please please don't call the police oh that is not your car don't tell me it's in your car look wait there i start to and do that come look here master oh ah now this voice don't sell the car to me where you know the same people who sold you sold this car for me at the junction yes yes are you not that one i don't know that one that was it hey my friend how you down you know me there aren't you boys can buy car for you these are the very simple no 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 No, 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 no. I know you by your voice. You know me, you know my name. You say you were John. Something, something, I forgot you. You two. You see human beings where they can consume something. I'll be vegetal. No, no. No, no, no. You say you, you beat Bimbabwe. What are you saying? Are you dreaming? And you like what? This is my car. My brother, you know they know me. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.